Bien amigos, continuamos con la información internacional aquí en Más Mundo. Y Carlos Jaico es el líder de la agrupación política Cambia Perú, agrupación que por primera vez busca el apoyo de los peruanos en el exterior. Jaico realizó una ceremonia en Estados Unidos en búsqueda de más apoyo para su causa política. El informe llega gracias a la colaboración de Liliana Bringas y Julio Cuestas de Mira TV de Nueva York. La propuesta de Cambia Perú es lo que hemos dicho desde el inicio, educación de calidad y avances en ciencia y tecnología. El Perú no podrá salir adelante si es que no trabajamos en esos dos aspectos importantes para el desarrollo sustentable. Una vez más, el virtual candidato de Cambia Perú, Carlos Jaico, se presentó ante la comunidad peruana en Nueva Jersey y nombró a una nueva comitiva quienes se encargarán de difundir los fundamentos de Cambia Perú. Bueno, soy el secretario general, tengo la función de dirigir, organizar, convocar todas las actividades en favor de Cambia Perú, representarlos también ante la comunidad peruana y extranjera y bueno, sobre todo, demostrar que el trabajo bueno tiene resultados positivos. Muchos peruanos residentes en la ciudad de Patterson lo recibieron al compás de nuestra música afro, donde Jaico demostró también sus cualidades de cajonero. Aunque aún no es un partido político, su principal vocero, Carlos Jaico, no duda en que pronto conseguirán las firmas suficientes para participar en las elecciones presidenciales del 2016. Precisamente para conocer más sobre Carlos Jaico y su partido Cambia Perú, Más Mundo ha logrado contactarlo y estamos conectados en vivo vía Sky con el líder de esta agrupación que busca apoyo para las elecciones presidenciales del 2016. Señor Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia Garrete. Es un gusto estar contigo y con todos los compatriotas en el Perú y el mundo. Cuéntenos un poco, ¿usted piensa postular en el 2016 a la presidencia del Perú? En todo caso, Cambia Perú se presenta como una fuerza política la cual agrupa a los peruanos en el Perú y el extranjero y esa fuerza política es la que estará presente de seguro en las elecciones del 2016. Ahora, por el momento, lo que vienen haciendo entonces es campaña en Estados Unidos. Estamos haciendo campaña en el Perú, en las provincias, en las regiones, ya que estamos a lo largo del país con delegaciones, sedes y comités provinciales, pero también no hay que olvidar a nuestros compatriotas del exterior. Tres millones de peruanos que viven, vibran y que llevan el Perú en sí y que se preocupan también por los destinos de nuestra patria. Es a ellos que he venido a visitar aquí a New Jersey, con los cuales hemos tenido y seguimos teniendo esta semana actividades importantes para el desarrollo de Cambia Perú. Pero su estrategia entonces se va a basar en también tener el voto del extranjero. Exactamente. Y es momento de que los peruanos en el exterior se interesen, no indirectamente, sino directamente en la política peruana. Ellos generan pues todas estas riquezas, esas remesas, pero también todo aquello que es transferencia de tecnología, ya que es lo que necesitamos en nuestro país para salir del subdesarrollo en este siglo XXI. A ellos entonces hacemos un llamado en Cambia Perú y pues les abrimos las puertas para que formen parte en este noble esfuerzo por el Perú. Cuéntenos un poco cómo se está llegando para convencer a los peruanos que se encuentran en Estados Unidos. Pues a través de la formación de comités, a través también de las conferencias de prensa, hemos tenido una conferencia de prensa este sábado muy importante, la cual pues ha tenido la visita de todos los medios importantes de comunicación aquí y en la cual hemos explicado las bases de nuestro planteamiento. Educación de calidad, ciencia y tecnología para el desarrollo, ya que esas son las bases que nos van a sacar pues del subdesarrollo en este siglo XXI. Y así hemos seguido también en otros condados, con las comunidades de peruanos en el exterior, aquí por ejemplo en las festividades del Señor de los Milagros, donde hemos encontrado una grata acogida. Y eso ha sido de verdad importante, ya que ellos buscan el cambio, buscan algo diferente, algo nuevo, algo que les brinde esa seguridad de que ya esta vez debemos no elegir por el mal menor, sino sobre todo por aquel que pueda llevar y sacar adelante a nuestro país. Para que quede claro, usted reside en Estados Unidos, ¿cierto? No, yo resido en el Perú, yo resido en el Perú, he vivido bastante tiempo de mi vida en Suiza, donde he hecho mis estudios superiores, y pues por mi labor de jurista, tengo labores en el mundo, pero yo resido en el Perú, y esta vez pues estoy acá con nuestros hermanos peruanos en New Jersey, ya estaré también viajando próximamente a México, donde los visitaré también a ellos. ¿Y su partido Cambia Perú, que ha formado ahora, ¿ya tiene alianzas con otros partidos aquí en Lima? Bueno, estamos viendo nosotros la manera de formar una plataforma por la recuperación de la dignidad ya de la política, que es algo importante. Hay muchos peruanos y sobre todo agrupaciones, así como partidos que están interesados en pues formar parte de la plataforma de Cambia Perú, a ellos les damos la bienvenida, ya que desde el momento en que ellos comparten ese principio básico, de renuevo de la política, de busca de nuevos liderazgos, y sobre todo de visión de país, pues son bienvenidos, y los esperamos para construir con ellos un mejor futuro para el Perú. Bien, señor Carlos Jaico, muchísimas gracias por esta información que nos viene brindando entonces, desde Estados Unidos, como hemos escuchado, él ha formado su partido Cambia Perú, y viene buscando que los peruanos en el exterior le brinden su voto en las elecciones de este 2016. Vamos a continuar aquí con la información. Ahora les contamos que en Estados Unidos, una mujer de 29 años es noticia, ella padece de un cáncer terminal, y por ello está preparando su muerte para el primer día de noviembre, mediante una eutanasia. Después de mi boda, fue cuando comenzó la terrible experiencia de mis dolores de cabeza. No entendía lo que pasaba, nunca había tenido algo así. Poco después, a Brittany Maynard le diagnosticaron un cáncer cerebral, el más agresivo y letal de los que existen. A sus 29 años, y con una enfermedad incurable, ha decidido programar su muerte para el próximo 1 de noviembre, un suicidio asistido. Yo no quiero morir, si alguien tiene para mí una cura mágica para salvar mi vida, para poder tener hijos con mi esposo, eso es lo que quiero. Brittany ha grabado un vídeo que rompe el corazón, y en el que hablan su esposo y su madre entre lágrimas, que encuentra que le dijo a su hija. Para mí, sería un honor cuidarte como estés, alimentarte o cambiarte los pañales, pero Brittany sabe que si sigue viva, ni siquiera reconocerá a sus familiares, no vivirá con dignidad. Brittany es de California, pero ahora se ha trasladado a Oregón, porque es uno de los cinco estados de Estados Unidos que han legalizado el derecho a morir dignamente. Solo el pasado año, en Oregón, 122 personas recurrieron al suicidio, asistido a algo que, según las encuestas, aprueba la mayor parte de los ciudadanos estadounidenses. El vídeo de Brittany ha recibido más de 8 millones de visitas. Ella dice que su objetivo es extender el mensaje, el de quien defiende el derecho a morir, pero amando profundamente la vida. 5 y 54 de la tarde, una ONG estadounidense filmó la reacción de un grupo de hombres frente a una mujer que simuló caminar sola por Nueva York. Veamos el experimento sobre el acoso. El experimento consistía en filmar a esta mujer, una actriz voluntaria, durante 10 horas caminando por Nueva York. Su novio va adelante con una cámara en la mochila. El resultado, una grabación con 108 comentarios catalogados como acoso sexual. ¿Qué hay, guapa? ¿Quieres mi número de teléfono? Dios te bendiga, mami. ¿No me hablas porque soy feo? El vídeo ha sido publicado por una ONG que denuncia el acoso que sufren las mujeres en las calles, especialmente en ciudades con una gran densidad de población, como Nueva York. Dice esta ONG que las mujeres son hostigadas con comentarios sexuales y subidos de tono de forma muy frecuente. Esta ONG antiacoso está presente ya en más de una veintena de países. Salimos a las calles de Nueva York para preguntar a las mujeres. Nada de esto les ha sorprendido. Todos los días, todo el tiempo, hombres de cualquier edad o raza lo hacen. Yo trato de ignorarlos, nos dice esta chica. ¿Te sientes segura en Nueva York? Preguntamos a esta otra. No, en absoluto. Nos contesta. Es una ciudad maravillosa. A mí no me asusta la ciudad, sino los hombres que se te acercan. ¿Y qué dicen los hombres, sobre todo los que hacen este tipo de comentarios? 90% de las mujeres no les gusta porque... ¿Y si no les gusta, tú por qué lo haces? Bueno, lo hago porque, viste, es una manera también rápida, no rápida, sino otra manera de hacer amigos. En Nueva York, el acoso sexual verbal es un delito que puede castigarse hasta con la cárcel, pero que muy rara vez se denuncia. Inés Panchano es la representante de Ecuador en el Miss Hispanoamérica, que se realiza en Bolivia. Ella es noticia porque reveló que participó en el certamen de belleza de su país con peluca y sin un seno. ¿Por qué? Porque padece cáncer. Me diagnostican cáncer de seno en Estadio 3. A mis 26 años, ¿no? Ella es Inés Panchano. Tiene 28 años y está haciendo el año rural para graduarse de médica. En junio de 2012 recibió la noticia de su cáncer, pero esto no impidió que representara al departamento de Esmeraldas en el reinado de Miss Ecuador 2014. Lo más difícil, ¿saben qué fue? No quedarme sin un seno. Al final siempre he tenido mis senos pequeños, eso no me importaba. Lo más difícil era para mí el no poder escuchar esa palabra que toda mujer quisiera escuchar en algún momento. Mamá. A mí se me cayó el cabello, pero aquí estoy, participé en el Miss Ecuador y les cuento, participé con peluca. Sus palabras conmovieron a las 19 candidatas del concurso Reina Hispanoamérica. Quisiera decirles a ustedes que si yo puedo, si yo pude, ustedes también van a poder. Conmovedoras y ejemplares las declaraciones de la Miss de Ecuador. La polémica se ha desatado en Argentina por los sex y trajes de las empleadas de un grifo. Nuestro canal, Aliado Telefe, nos tiene el informe. Vestidas de colegialas para cargar gas. Así, las playeras de esta estación de servicio de Ciudadela atienden a los clientes con uniformes sexys, polleritas cortas, musculosa y medias. Este fenómeno también se repite en varias estaciones de servicio, sobre todo el conurbano bonaerense, aunque con otros atuendos e inclusive en promotoras de eventos deportivos. Lo cierto es que los clientes, algunos fijos y otros ocasionales, celebran esta modalidad de atención. Monazas. ¿Te vimos que te hacía hasta el nudo de la corba? No, me lo hizo ella. Bien ahí. O sea que es servicio completo. No, faltaría algo, pero dejémoslo ahí, ¿sí? Honestamente no vengo por ello, pero siempre es lindo verlas así bien vestiditas, ¿no? Son bonitas. ¿No te llama la atención? Para nada. Es muy común en todos lados. ¿Las chicas atienden bien? Sí, sí, bastante. Para el dueño de esta estación de servicio, el uniforme de las playeras es parte del marketing de la empresa. La mejor atención que hacen ellas, la dedicación, la presencia, todo junto. Siempre es una estrategia común en el marketing. Se supo que la foto que generó la discusión fue sacada por un hombre que denunció esto en las redes sociales. Así se multiplicó esta polémica que, si bien no es nueva, merece que como sociedad la planteemos. Aquí en el SEC vemos a varios hombres encantados con estas trabajadoras del Grifo Mi Voz. Hemos llegado al final de la presente edición. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos en la grata compañía de nuestra compañera Alicia Reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!